Es algo que está sucediendo a nivel nacional, o sea, es una ola que empezó ya hace un mes aproximadamente. Tenemos muchos más casos positivos de los que podemos testear. Aprovecho esta oportunidad para recalcar que el hospital en sí está haciendo testeos solamente a pacientes que lo ameritan. O sea, la decisión es médica en base a criterios que tienen que ver con una cierta edad, con morbilidades. Y o con ser un personal esencial. ¿Quiere decir que si viene una persona que no tiene comorbilidad o no es personal esencial, no se la testea? Si es menor de 50 años y nosotros consideramos que los síntomas son suficientes como para no testear, es suficiente con el criterio clínico. Criterio que se manejó durante los periodos donde los casos nos desbordaban también. O sea, se diagnosticaba por criterio clínico y la recomendación era quedarse en su casa. Hoy el aislamiento es de unos 5 días y una retoma de la actividad laboral con barbijo protegiendo al otro. Es decir, ¿barbijo ya no es obligatorio? El barbijo hoy en las instituciones de salud lo estamos exigiendo obligatorio porque, bueno, hay una exposición. Primero la sala espera es un espacio donde hay mucha gente compartiendo un lugar cerrado y un tiempo de espera. Después la atención del médico o de cualquier profesional de salud con los pacientes. Y después, obviamente, nosotros la obligación que tenemos de proteger a un paciente, de ser posibles transmisores también nosotros. En otras áreas no hay una obligación, pero sí hay una recomendación, como ser los espacios cerrados, tratar de ventilarlos, o de lo posible reunirse en espacios abiertos. Son recomendaciones. Hoy no tienen la categoría de obligatorio como lo tuvieron en algún momento, pero sí son recomendaciones. En sentido común. Sentido común, tal cual. Obviamente que en estas fechas, por las fiestas, por lo que han sido las despedidas y todo lo demás, la enfermedad se ha expandido. Es una enfermedad que ya tiene una conducta endémica. Es decir, vamos a convivir con esta enfermedad de una manera diferente a lo que fueron los COVID iniciales, ¿no? Las olas de COVID iniciales. Pero sí vamos a tener una convivencia. Vamos a tener olas, descenso de casos, nuevamente otras olas. Probablemente tengamos que repetir vacunación. Como ustedes saben, está vigente la cuarta y quinta dosis para la gente que lo necesita. La gente que ha tenido un periodo desde la anterior dosis, la tercera dosis, se le recomienda la cuarta dosis y los quintos en los casos que se recomiendan. Así que... ¿Hay dosis suficientes? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hoy esto está abierto al público. Nosotros, el vacunatorio está abierto, tanto para las vacunas que son habituales, en el carnet de vacunación, por las edades, por patologías que tenemos históricamente en calendario de vacunación. Y para COVID, especialmente lo que es cuarta y quinta dosis. Es decir, que si una persona se acerca aquí y no tiene el turno de la vacuna porque ya lo perdió o porque tal vez no se aplicó la tercera, la cuarta o la quinta dosis, sí puede venir al nosocomio sin turno previo. Sí, están colocando vacunas. Entonces, en cualquier caso, si hubiera algún faltante, se le va a informar y se lo vuelve a llamar, pero sí, sí está habiendo dosis. Doctor, la típica, estamos con un síntoma, no sé, alguien tiene tos en la familia, ¿es suficiente para acercarse al nosocomio? No hay que acercarse con un solo síntoma, hay que tener dos o más. ¿Cuándo acercarnos al nosocomio para que, digamos, que esa situación sea saludable para toda la familia, para el ambiente laboral y demás? Bien, buena pregunta porque, bueno, la mayoría estamos en este tiempo por ahí teniendo uso de ventilador, aire acondicionado, entonces minimizamos síntomas como congestión nasal, algo de moco. Eso solo no basta. De hecho, bueno, podemos tener casos positivos con un solo síntoma, pero nosotros obviamente por criterio clínico lo que tenemos que tomar es que los criterios clínicos son al menos dos síntomas, ¿sí? Fiebre más, fiebre, generalmente fiebre más dolor de garganta, fiebre más dolor de garganta y dolor corporal, donde se agrega la rinorrea, es decir, agua en la nariz o congestión nasal. Y después, bueno, hay algunos otros síntomas más que están hoy agregados dentro de lo que es la sintomatología típica del COVID, como fue la falta del gusto y el olfato. Por ejemplo, diarrea y vómito en un contexto de fiebre más congestión nasal, hoy nosotros tenemos también la posibilidad de sospechar que pueda ser COVID. Bien. Y ante esos síntomas, ¿se acercan al hospital o ustedes sugieren no hacerlo? Nosotros recomendamos que si el síntoma es leve, ejemplo, fiebre, la persona espere, espere en su casa, en todo caso trate de cuidar a otros, ¿no? Quedándose como lo haríamos en cualquier otro momento de nuestra vida, o sea, si estamos con fiebre... Fiebre 38. Fiebre 38. Fiebre más de 40. Exacto, exacto. Estamos hablando de una fiebre que podemos manejar con un paracetamol, con un ibuprofeno en casa. Podemos esperar, ¿sí? Incluso uno no debiera en esos momentos ni acudir corriendo al médico y si puede evitar el lugar del trabajo hasta ver hacia dónde va esto también. Bien, ¿cómo lo haríamos en cualquier otro momento? Alguien con fiebre por ahí pide el día laboral para ver qué pasa con su cuadro. Bueno, si en las 48 horas siguientes se agrega mucha más sintomatología o definimos por criterio clínico o directamente se lo testea al paciente si cumple esos criterios que había mencionado previamente. Bueno, doctor, entonces, con más de dos síntomas es muy factible que esté dentro de las posibilidades de COVID, porque es una cepa que ya está de alguna manera ganando lo que antes era la tradicional gripe. Sí, es una cepa, sirve para aclarar una cosa, no es el COVID aquel al que le temíamos, es un COVID que hasta ahora por suerte no tiene esa gravedad, tiene una conducta un poco más parecida a una gripe o un cuadro gripal común. Vamos a convivir, probablemente en algunos casos sea medio indistinguible de otras virosis, de hecho al compartir también síntomas con otros virus, es como que hacer un diagnóstico certero, certero, si no es por testeo, por ahí es difícil, pero bueno, ante una suba como en este caso la OLA se sospecha que la sintomatología febril más algo más estaría hablando COVID antes que de los otros virus, porque estamos justamente en OLA. O sea, precisamente la OLA es lo que nos ayuda a nosotros a identificar epidemiológicamente que puede ser el virus preponderante en el momento, entonces eso colabora mucho. Sí, y retomando tu pregunta, nosotros lo que recomendamos es que la gente no acude inmediatamente a la guardia, porque satura la guardia o satura el consultorio, además de ser una fuente de contagio, sobrecarga el trabajo del médico de guardia, que por ahí como bien dijiste vos también, es distinto venir con una fiebre 40 que no la estamos pudiendo bajar, porque no hace falta esperar nada, por sentido común, uno con una temperatura así vendría a la guardia para ser asistido y para ser estudiado como corresponde, pero si uno está con 38 de temperatura, lo puede bajar con paracetamol, puede esperar tranquilamente en casa, sabemos que con los chicos este virus nunca se ha comportado de una forma muy agresiva, así que también para la población pediátrica recomendamos que esperen y por ahí ya hacen la consulta directamente con el pediatra, sin correr y amontonarnos a la guardia. Gracias.